Hola, amantes de los animales y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para un emocionante viaje al fascinante mundo de los insectos. Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en la vida de estos pequeños seres que desempeñan roles cruciales en nuestros ecosistemas. Además, prepárate para descubrir las maravillas de las abejas, hormigas, mariposas, escarabajos e incluso el intrigante mantis religiosa. Si te apasiona la naturaleza, los animales o simplemente quieres aprender algo nuevo, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final, porque el último insecto te sorprenderá. Empecemos con las abejas. Las abejas son trabajadoras incansables que desempeñan un papel vital en la polinización de las plantas, garantizando la reproducción de muchas especies vegetales. Organizadas en colmenas, producen miel, cera y propóleo, sustancias valiosas para la alimentación y salud humana. Con una compleja división de tareas, las abejas tienen una sociedad altamente organizada, donde cada individuo contribuye al bienestar de la colonia. Además, su capacidad de comunicación a través de danzas y feromonas es fascinante. Estos pequeños insectos, a pesar de su tamaño, ejercen un enorme impacto en el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de nuestro planeta. Ahora, exploremos el mundo de las hormigas. Las hormigas, sociedades fascinantes y altamente organizadas, muestran una notable división del trabajo. Cada miembro de la colonia desempeña un papel específico. Desde obreras que recolectan alimentos y cuidan de las larvas hasta soldados que protegen el hormiguero. Su comunicación es extraordinaria, realizada principalmente a través de feromonas, lo que permite una coordinación impresionante en sus actividades. Estos pequeños insectos desempeñan roles cruciales en los ecosistemas, contribuyendo a la descomposición de materia orgánica, aireación del suelo y control de poblaciones de plagas. Además, su capacidad para construir elaborados hormigueros subterráneos es verdaderamente sorprendente. Las hormigas son maestras de la adaptación, capaces de vivir en una amplia variedad de hábitats en todo el mundo, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Déjate encantar por la belleza de las mariposas. Las mariposas son criaturas increíbles que experimentan una de las transformaciones más espectaculares de la naturaleza, la metamorfosis. Originándose de las orugas, estos insectos experimentan un cambio increíble, emergiendo como hermosas criaturas aladas. Sus alas delicadas y coloridas son una fuente de admiración para muchos, simbolizando belleza y libertad. Además de su apariencia deslumbrante, las mariposas desempeñan un papel crucial en la polinización de muchas plantas, contribuyendo a la diversidad vegetal y a la reproducción de especies. Su presencia también sirve como indicador de la salud ambiental, siendo sensibles a los cambios climáticos y ambientales. Entra en el mundo de los escarabajos, los campeones de la diversidad ecológica. Los escarabajos son una de las familias más diversas de insectos, con una increíble variedad de formas, tamaños y colores. Desempeñan roles esenciales en los ecosistemas, desde la descomposición de materia orgánica hasta la polinización de plantas. Adaptados a una variedad de hábitats, se encuentran en todos los rincones del mundo, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Su diversidad y abundancia los convierten en una pieza fundamental en la red de la vida, contribuyendo a la estabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas en los que habitan. Por último, conozcamos a la mantis religiosa, maestra del camuflaje y de la caza. El mantis religiosa es uno de los insectos más fascinantes del reino animal. Conocido por su postura única de oración, este depredador meticuloso posee habilidades de caza excepcionales. Su camuflaje e inmovilidad son increíbles, permitiendo que se mezclen perfectamente con el entorno mientras esperan a sus presas. Curiosamente, después del apareamiento, la hembra a menudo devora al macho, lo que es una estrategia evolutiva para garantizar una alimentación extra durante el embarazo. Además, la mantis religiosa tiene una capacidad notable para girar su cabeza casi 180 grados, permitiendo una visión amplia y precisa de su entorno. Su ciclo de vida, pasando por metamorfosis incompleta, también es digno de mención. En muchas culturas, la mantis religiosa se ve como un símbolo de suerte o incluso como una criatura espiritual. Su complejidad y comportamiento único lo convierten en un tema de estudio fascinante para entomólogos y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los insectos. Espero que te hayas maravillado de la diversidad y complejidad de estos pequeños seres. Recuerde siempre que a pesar de su tamaño, los insectos desempeñan papeles cruciales en nuestros ecosistemas y merecen nuestra admiración y respeto. Por lo tanto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de los animales. Además, si aún no se han unido a nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo emocionante como este. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo lleno de aventuras y descubrimientos. Hasta pronto amantes de los animales.